A mí me parece que es fundamental, lo dice Cristina siempre, el amor vence al odio. Que nosotros tengamos toda esta pibada acá atrás, gritando, empapándose del amor, contagiar a la sociedad del amor. Estamos en el momento en que empiezan a dividirnos, que intentan que nos peleemos, empaparnos, embadurnarnos de amor, me parece que es muy fuerte. Este es un estado presente, muy presente, en los lugares donde hay dificultades. Y las dificultades las vamos revirtiendo haciendo concreto el amor en cada una de las situaciones. Nosotros trabajamos articulados con todos los ministerios y con todos los programas. No podemos pensar ni la prevención ni la asistencia en adicciones sin esta cuota de amor. Entonces empezar a entusiasmarnos en esto, darnos cuenta de que esto es fundamental. Yo cuando asumí la cenar empecé diciendo, los tratamientos empiezan con un abrazo y un mate. Y después viene todo lo demás. Y esto es, el abrazo, el mate, el encuentro, el enamorarnos, el motivarnos, el darnos espalda con espalda, el acompañarnos. Hacer un festival de estas características, la verdad, es... Cuando me lo propusieron, y es más, presentar a cantantes y a bandas como Marcos Witt o Rescate. Yo desde chiquito, tengo 33 años, desde chiquito los he escuchado. Así que, nada, para mí está bueno juntarnos por un solo y un mismo objetivo, ¿no? Gente de todas partes. Gente que, como te decía, yo desde muy chiquito, yo en iglesia he escuchado a estos cantantes. Y, nada, la verdad, estar acá y estar compartiendo. Yo digo que es una fiesta. El día de hoy y el día de mañana, prácticamente una fiesta. Este festival es una propuesta innovadora de construir una política pública que este gobierno viene llevando adelante desde otras áreas, desde el Ministerio de Planificación. Y desde Néstor y Cristina, con esta renovación de infraestructura y equipamiento. Y la idea era darle un valor agregado, incorporándole a todo eso que se viene haciendo en un trabajo conjunto con las organizaciones intermedias, con las organizaciones sociales, que vienen fomentando valores positivos, religiosos y el amor en sí mismo. Y darle las herramientas, como venimos haciendo con Televisión Digital, Argentina Conectada, los núcleos de acceso al conocimiento y demás, para que ellos puedan seguir fomentando lo mismo que vienen haciendo. Es una participación con un Estado presente y una reorientación de los objetivos de las organizaciones sociales, para que se sumen a este modelo nacional y popular inclusivo. La idea es que vengan todos con la familia, Tecnópolis está hermoso. Es una muestra terrenal de todo lo que viene haciendo este gobierno. Y para nosotros que estamos con De Vido y con este modelo hace 11 años, es un placer poder acompañarlo con estas novedades.